Más cosas, Classic Jazz Beat Fan, Jazz y Class Sisters, han ofrecido una jornada mágica de Jazz Swing de los años 20, 30 y 40. Más de 25.000 personas y 500 artistas han pasado ya por clásicos en el parque, un festival veterano que pasa la veintena en una de las zonas más apetecibles en verano de la geografía de Almería. El pueblo de Rodalquilar, de tan solo 70 habitantes.